Tú quieres un cantito, tú te vas a buquear si yo te doy un poquito Tú quieres un cantito, tú te vas a buquear si yo te doy un poquito Papi si me sube, 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 de aquí no me bajas Papi si me sube, 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 de aquí no me bajas Esto es tuyo, papi esto es tuyo, esto es tuyo Esto es tuyo, nunca lo dudes, te gusta como Nati te lo sacudes Por más que tú me lo disimules, en la carita se te ve la enchule Pídemelo que tú quieras que yo te lo entrego, pa' que te lo goces como Dego Estamos jugando el mismo juego, no me retes que me atrevo Loca con mi tigre, loca, loca, él es mío completo, ten cuidado si me lo toca Ya está amaneciendo y nos pasamos de copas, se suman las ganas y se retan las ropas Papi si me sube, 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 de aquí no me bajas Esto es tuyo, papi si me sube, 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 de aquí no me bajas Esto es tuyo, papi esto es tuyo 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 Esto es tuyo, papi esto es tuyo, papi esto es tuyo Esto es tuyo, papi esto es tuyo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video